¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mientras tanto tú no estás al tanto Estás haciendo el tonto Preocupándote tanto Tanto tiempo perdido Mirándote lo amigo Aprovecho el enemigo Para hacerse contigo Contigo no vale decir que no vales No hay vales que valga por tanto Me quedo con tu olor Con tu forma de ser Con tu forma de andar Arrastrando los pies Me quedo con lo bueno Con lo bueno Que tiene tu sabor Con tu forma de ver Tu forma de mirar Tu cristal de color Me quedo con lo bueno Me quedo con lo bueno Con lo bueno Me quedo yo Me quedo con lo bueno Gracias por ver el video